¡Es enorme! ¡Vamos a hornear para todos el pie más grande que ha existido! Las frutitas esperan mucho del past pie. Paistel. Aún pienso en el nombre. Como sea, lo que debemos hacer es mezclar los rellenos de fresa y frambuesa y luego el last pastelator lo hornearán. Y sin... explotar. Te garantizo que no explotará. ¿Qué? Es que me acordé de cuando no éramos tan amigas y míranos ahora. Amigas, compañeras, horneando la magia mejilla con mejilla. Es lindo. No hagas mucho alboroto. Esas dos creen que pueden ser buenas amigas y buenas reposteras. Alguien debe enseñarles cómo funciona el mundo. ¿Saben qué arruina un pastel? ¿Sobre cocinar? ¿Dejarlo crudo? Un ingrediente incorrecto. Algo más en la mezcla y todo el pastel colapsa. Vayan a mezclar un poco las cosas. ¡Qué bueno que ayudas a mezclar el relleno para el pie de Rosita! ¡Es nuestro pie! ¡Claro! Rosita fue muy clara. Es su pie. Frambuesita es su asistente. ¿Su asistente? ¡Mira eso! ¿Las mangueras para llenar desde el camión? ¿Soy brillante o qué? ¡Dale la vuelta a esa perilla! ¿Por qué tengo que darle la vuelta yo? ¿Por qué estás más cerca? ¡Mira eso! ¡Ay! ¡No, no toda! Creo que no le gusta darle la vuelta a la perilla. ¡Obsidoobsi! Me tropecé sin querer y tiré mi delicioso sándwich de jalea de hígado. No podemos servir un pie si le metes las manos. Yo lo voy a sacar. Yo no creo que el relleno de fresa para el pie apeste. ¿Y ahora de qué hablas? Ah, nada. Algo que dijo Frambuesita. Frambuesita no dijo eso. ¿Entonces qué estás haciendo? ¡Qué asqueroso! ¿Asco? ¿Es en serio? ¿Sí sabes qué había ahí? Eh, claro. Sé que le puse a mi pie. ¿Tu pie? Ah, ni te preocupes por mí. Yo solo soy tu asistente. Pues creo que necesito un asistente porque mis pies huelen muy mal. ¿Ah, sí? ¿Quieres sacar mi asqueroso relleno del pie? ¡Entonces tómalo todo! Ah, ¿con qué es su pie? Con solo relleno de fresita, ¿eh? ¡Claro que no, Rosita! ¿Ah, esto es mejor que un pie apestoso? Yo nunca dije nada de pies apestosos. Pues yo no dije nada de un asistente. ¿Y por qué estamos peleando? ¡No tengo idea! ¡No sé qué pasa! ¡Nuestro pie se ha arruinado! ¡Ay, no! ¡De verdad siento mucho eso! ¿Qué les parece si prueban mi nuevo pastel de dos sabores arandanosos? ¡Ay, sí! No puedo creer que esos dos nos hayan engañado para que Miss Mermelada pudiera vender su postre. No es posible que les creyéramos. Tal vez la próxima vez deberíamos hablarlo antes de terminar cubiertas con relleno de pie. ¿Qué pasó? Solo fue una explosión de amistad. Pero al menos los Pastelators no... Explotaron. Sería como vamos a limpiar. Ok, Rosita Fresita, es hora de hornear Pastel de Fresa. Te estresa porque tiene tu nombre y tiene que ser perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Pero tú puedes. Después de que le dé una limpiada a la fresa asombrosa. ¿Ustedes creen que lo vaya a lograr esta vez? Estoy segura de que... Oh. ¿Cómo te va con lo del pastel, Fresita? ¡Genial! Bien, bien, bien. Solo necesito limpiar el camión, reorganizar la despensa, hacer un maratón de la nueva temporada de... ¡Ah! Lo que necesitas es dejar de procrastinar. ¡Es hora de volver al fruta interior! ¿Al qué? ¡Ah! Es el lugar en mi mente que Morita me mostró. Cielo rosa, montañas con forma de horno, manadas de camiones de comida. ¡Ja, ja! Es donde mi cuchara de la suerte me habla. Uno cree que se acostumbra a lo raro con el tiempo, pero no. Y eso como... ayuda. La última vez mi cuchara me dijo que a veces hornear debe tardar y que la paciencia es importante. Así que mejor espero y hago el pastel de otro día. ¡Ah! No pasa nada si lo intentas. Contempla el cielo sin límites. Innumerables fresas brillan como estrellas parpadeantes. Tú eres solo un ingrediente en este universo delicioso. ¡Ah! ¡Ah, sí! Recuerdo esto. Espera, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! Mi mente está mohosa. ¡Ay, no! ¡Los pequeños y adorables camioncitos! ¡Fresita! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Hola, fresita! ¡Me da gusto verte! ¿Por qué hay moh en todas partes, cuchara? Es fácil que las cosas se almohezcan cuando ni siquiera... ¡Pu! ¡Liu! 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 ¡Habla demasiado para un utensilio! Espera, ¿eres una versión musa de mí? Pues, supongo que tengo que aprender algo de ti. Despejar las nubes y crecer... ¡Así no va a ser esto! ¡Postre! ¿Qué le hiciste? ¡Ah, ya no! ¡Tú! ¡Tú fallaste! ¡Como siempre supiste que nadie es! ¡No! ¡Soy ripostera! ¡Sé cómo hacer que las cosas se repuquen! ¡Asquerosa y horrible! ¡Eres un fracaso siempre! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Nada! Nunca está de más intentar. Nunca está de más intentar. ¿Y qué pasa cuando fracasas? Yo intento otra vez. ¿Y fracasas otra vez? ¡Y otra vez! Así que ¿por qué intentarlo? Porque no hacer nada significa fracasar siempre. La única manera de tener éxito es seguir intentándolo una y otra vez. Sin importar nada. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Cuchara de la suerte! Sabía que lo resolverías. Siempre lo logras cuando lo intentas. ¡Bienvenida! ¿Y? Hornear lleva su tiempo. Pero tenía tanto miedo de fracasar que ni lo intentaba. Y si nunca lo intento, nunca lo logro. ¡Es hora de fracasar! ¿Y qué hay con mi fruta interior? Retoños, diviértanse. Naranquita, escucha a tu hermana. Cereza Fresca está a cargo. Adiós, mamá. Adiós, papá. ¿Quién está lista para la mejor pijamada de todas? ¡Bien! ¡Uh! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero estoy segura de que será increíble. ¿Alguna idea? Hmm... Voy a ver La Masacre del Pastelero 4. Pueden ver la película conmigo. A menos que tengan miedo. ¡Ah! O tal vez, ¿no? No importa. ¿Dan miedo las películas de La Masacre del Pastelero? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muuucho miedo! ¡Ah! No te preocupes, Lima. Yo te cuido. El aire huele a miedo esta noche. ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Claro! Yo no tengo miedo. ¡Hay que verla! ¡No! Wasabi, no entres a la cocina. ¡Ah, no! La bestia pastelera no es real. Ya vuelvo. No puede ser. Nunca puedes decir, ya vuelvo. ¡Ja! ¡Si fuera yo! ¡Ah! Olvídame. Ah... Eso fue divertido. ¿No? Sí, ¿cómo no? Y ninguna frutita tiene miedo. ¿Cierto? Yo no. No, no, no. Bien. Yo tampoco. Ok. Descansen. Puede que la película diera un poco de miedo. Pero tengo mi cuchara de la suerte en mi mochila. Y con mi cuchara de la suerte estaré a salvo. Solo tengo que ir a buscarla. No me llevarás, bestia pastelera. Limón. ¿También tienes miedo? ¿Yo? ¿Asustada? No. Eh... ¿Qué estás haciendo? Poniendo trampas. Pensé que no tenías miedo. Ya no, porque puse trampas. Oigan, ¿creen que...? ¡Invisibles! ¡No son invisibles! ¿Pero adónde fueron? Tal vez se las llevó la bestia pastelera. ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarlas! ¡No! Quédate aquí. Ya vuelvo. Lo dije. No te puedes ir. Debemos estar juntas. Por aquí. ¿Pero qué? ¿Por qué saltaron así? Pensamos que era la bestia pastelera. Pensamos que ustedes eran la bestia pastelera. ¡Ay, mira! ¡Un pastelito! No, Morita, es una... Trampa. No se preocupen, Frutitas. ¡Yo las salvaré! ¡La bestia pastelera me atrapó! Pues... Sean sinceras. ¿Quién se asustó con la película? Una vez que admitimos que estábamos asustadas y quitamos las trampas de limón... ¡Fue mucho menos aterrador! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Oh! Eso es adorable. ¡Ja, ja, ja! Bueno, creo que voy a ir por algo a la cocina. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ups! Se me olvidó esa. ¡Limón! ¡No puedo creer que Kiki hará su especial de Año Nuevo aquí mismo! ¡El año pasado regaló muchísimas cosas! ¡Tablets, libros virtuales y... ¡Laptops! ¡Ah! ¡Todos amaron las laptops! ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo, Rosita! ¿Qué tal esto? ¿Hornearías algo para que lo regale en honor a Centro Manzana? ¡Sí! ¡Quiero! ¡Muchísimo! Creo que ese sonido es un sí. ¡Ya quiero saber qué vas a preparar! ¡Ah! ¡Ay, linda! ¿No piensas llevarle esas galletas a Kiki o sí? ¡Sí! Como su especial será en Centro Manzana, me pidió... Pero no eres la única repostera. No sería justo para los otros reposteros que los representes a todos. Pero eso no era mi intención. Bien. Le diré a Kiki que decidiste que no vas a prepararle nada. Tal vez Miss Mermelada tiene razón. No quiero opacar a ninguna otra frutita. Bueno, será el próximo año, Cremita. ¿Hablas con tu gata? Eso es patético. ¿Qué haces tú aquí? Vine por las cosas gratis. Me gané una laptop el año pasado. ¡Esto es mis favoritos! Miren, desde Centro Manzana es Miss Mermelada con sus famosísimas galletas de manzana y canela. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Y lo mejor es que las hice muy fácil con mi nueva Miss Batidora 5000. ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Batidoras para todas las frutitas! ¡Pero me dijo que no llevara mis galletas porque no sería justo! ¡Y ahora ella está haciendo lo que me dijo que no hiciera! Ah, clásico de ella. Justo como cuando fui su aprendiz. ¿Qué? ¿Tú fuiste aprendiz de Miss Mermelada? ¡Me enseñó todo lo que sé sobre hornear! La lección más importante. Bandejas limpias, manos sucias. ¡Un verdadero repostero sabe jugar sucio! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¡Ella te jugó sucio! ¡Ahora es tu turno de jugarle sucio! ¡No! ¡Leche podrida! ¡Terribles reseñas! ¡O solo ve hacia allá y dile traitora durante la transmisión en vivo! Lo que sea para avanzar. ¡Ay, adiós! ¡Ah! ¡Ella me provocó! Creo que debería decirle a todos lo mala que es. Pero... quiero que me quieran porque soy buena haciendo esto. No porque hice otra frutita que dar mal. ¡Ay! ¡Oh! ¡Huelen muy bien! Nosotras no hemos comido nada en todo el día. ¡Oh! Bueno, tómalas. Mejor que alguien las coma. ¡Muchas gracias! ¡Debes probar esto! ¡Qué deliciosas! ¿Quién las... ¿La chica del gorrito? ¿O sea, Rosita Fresita? ¡Rosita Fresita, ven acá! ¡Oh! ¡Cielos! Miss Mermelada dijo que no podías traer nada para el especial. ¿Por qué las hiciste? Bueno, sí, soy honesta. ¡Hazlo! ¡Sucumbe ante tu ira! ¿Saben? Miss Mermelada me recordó la repostera que aspiro ser. Una repostera que siempre tiene tiempo para sus amigos. ¡Aburrido! ¡Hornear para todos! ¡Una preciosa manera de abrir el año! ¿No lo crees, Mermelada? Yo no... Podría haberlo dicho mejor. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Tadá! ¿Y qué tal me quedó el mío? Pues... ¡Lima! No viniste a patinar hoy. Tuve que quedarme a cuidar a Meloncito. ¡Estamos haciendo muñecos de nieve! ¿Estás segura de eso? ¿Qué dije? ¡Guau! ¿Cuál es el de Lima y cuál es el tuyo, Meloncito? ¡Ay, se ven tan iguales! ¿Tú crees? Yo los veo muy diferentes. ¿Te digo algo, Rosita? Creo que este muñeco es algo especial. ¡Eso ni siquiera es un muñeco! ¡Es solo una bola con brazos! ¡Es un muñeco raro! ¡Muñeco raro! ¡Muñeco raro! ¿Y cómo hago un muñeco de nieve? Usualmente se hacen con tres bolas de nieve diferentes. Una zanahoria, sus ojos son rocas y también... ¡Lo hice muy mal! No hiciste nada mal. Hay muchas formas de hacerlo. ¡Como hay muchas formas de celebrar! Copitos de verdad. Se ven con personalidad. La nieve aquí es lo mejor. Me emociono por los dos. Estas fiestas cambiarán en un, dos, tres. Único y especial. De la cabeza hasta los pies. ¡Muy bien! Que comience la misión. Puedes dar lo que tú quieras dar. Celebra, pues no hay un guión. ¡No hay guión! No importa lo que pase hoy. La diversión es lo mejor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que comience la misión. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Miren qué hay aquí. Hay magia hasta el fin. El sentimiento es real. Compartirlo es lo ideal. Estas fiestas cambiarán en un, dos, tres. Unico y especial. De la cabeza hasta los pies. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que comience la misión. Hoy diseño un superhéroe al fin. Puedes dar. ¡Sí! Lo que tú quieras dar. Celebra, pues no hay un guión. ¡No hay guión! No importa lo que pase hoy. La diversión es lo mejor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que comience la misión. Es el momento de brillar. El miedo no nos ganará. Solo hay que soñar. Encontrarás tu propia diversión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que comience la misión. ¡Muy bien! Que comience la misión. Hay postres por doquier. Puedes dar. ¡Sí! Lo que tú quieras dar. Celebra, pues no hay un guión. ¡No hay guión! No importa lo que pase hoy. La diversión es lo mejor. ¡Muy bien! Que comience la misión. Eso es lo que importa más. Celebra sin seguir un guión. ¡Muy bien! Que comience la misión. Eh, disculpen. ¿Nos dejarían hacer muñecos de nieve con ustedes, frutitas? Perdonen. No debimos decir que tu muñeco era raro. En realidad, es genial. Me gustan. No lo sé. ¿Qué dices, meloncito? Está bien. ¡Vamos! Es hora de mi actividad favorita de la vida. El intercambio secreto de regalos. Bien. Ya sé que esto puede ser estresante. Pero mi consejo como experta es que es todo un arte. Solo piensen en lo que su frutita ama. Confíen en su dona. Lo harán bien. ¿Nos podemos comer este papel? Ah, no. No se toman el papel. Deben tomar un papel del sombrero y comprarle un regalo a quien le salga. Vamos a ver quién nos tocó. ¡Sí! ¿Estás bien, Fresita? ¿Te tocan strudel y strusel? ¿Acaso esas dos frutitas hacen todo juntos? ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo idea de qué puedo darles. Fresita, eres la frutita que mejores regalos da. Necesitamos averiguar qué les gusta. ¡Tú puedes! Naranjita tiene razón. Solo tengo que seguirlos. ¡Sí, yo puedo! ¡Hola, frutillas! ¿Qué están haciendo? Estás pensando en... ¡Un pescadito con un tutú pequeñito! ¡No! Oye, oye, devuélveme mis salchichas, rata. Ahora piensas en una rata roba salchichas. ¡Ah! ¡Sí, somos psíquicos! ¡Genial! Esto va a ser imposible. Adoro los sonidos de las construcciones con los llantos de las ballenas. ¡Yo igual! Eh... Eso es aburrido. ¡Lo odio! Sí, vamos. ¡Ay, ay! La colagria huele justo como a casa. ¡Delicioso! Bien, ya vámonos. ¡Ah! Mejor que un buen Ponkyugen. Mi pintura es incrustible. ¡Odio esto! ¡Ah! Este par es muy raro. Lo único que noto exigiéndolos es que creo que les gusta la colagria. Creo. ¡Ay! Creo que voy a fallar con mi regalo. ¿Y? ¿Qué les vas a dar? Galletas de colagria. ¡Tadá! ¿Ya? Ya sé. No hay mucho que puedas hacer con colagria. ¡Ya están listas! ¡El resto ya lo estamos! ¡Bien! Allá va mi racha de dar regalos perfectos. ¡Vamos! ¡Strudel! ¡Struzel! ¡Tomen! ¡Bueno, al menos pruébenlas primero! ¿Nos diste la rata roba salchichas? ¿Este feo, sucio y pequeño roedor? Bueno, yo... ¡No! ¡No! ¡Amamos! ¿Qué cosa? Se llamará Vilgem Cola Agria. ¡Gracias, Rosita! ¡Qué sabia eres! No debimos juzgarte tan duro ni a ese tonto gorrito rosa. ¡Ay, qué lindo! Oye, no te metas con mi gorro. ¿Sabes qué significa? ¿Que las ratas aman la colagria? ¡Aún soy la mejor Santa Rejola! ¡Hice un gran trabajo! ¿Ya viste? ¡Te lo dije! Confía en tu instinto. En este caso, en el de la rata, la... ¡Santos Goyemas les dio una rota! ¡Oh, frutitos! Tal vez deberían ir al veterinario, ¿saben? Podría tener más... ¡Una rebanada de pizza de piña, moras y jalapeños! ¡Gracias, Picante! El universo me dijo que probara algo nuevo hoy. No, no era eso. Solo me dejaré llevar a donde el universo me lleve. No, eso no es. Eso tampoco. Definitivamente interesante. Pero no. ¿Qué? ¡Vamos, universo! Y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eso no estuvo bien! ¿Por qué no podemos? Solo esfuérzate más. Hola, amigas. El universo dijo que debería probar algo nuevo. ¿Qué están haciendo? Buscando una rutina para la competencia de patinaje de Ciudad Manzana. Y tiene que ser perfecta. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! No. Hemos estado ensayando por horas y no podemos hacerlo bien. No tenemos tiempo para la diversión. Otra vez, desde el principio. Oh, el universo dice que siempre hay tiempo para la diversión. No quiero ofenderte ni al universo, pero lo que necesitamos es trabajar más duro. Y qué bueno que el universo y yo hayamos llegado aquí. Ustedes dos deben dejarse llevar. El esfuerzo es lo peor. Pues tu vida se pone al revés. El jugar es lo mejor. Te prometo que no habrá estrés. Respira. No hay nada que pensar. El brillo ya está ahí. Lo sientes. Está presente. Sígueme hasta el fin. Verás que la vida es un placer. Problemas no hay aquí. Solo tienes que creer. Verás que yo así soy muy feliz. Es lo mejor. Sin miedo se vive mejor. Diversión es lo que soy. Oh, oh, oh. Hoy tú verás que es natural. Oh, oh, oh. El aburrirse no es de aquí. Oh, oh, oh. Les prometo que todo es mental. Tus ojos muy pronto van a ver. Un mundo más feliz. Colores en cada decisión. Sígueme hasta el fin. Y verás que la vida es un placer. Problemas no hay aquí. Solo tienes que creer. Verás que yo así soy muy feliz. Es lo mejor. Sin miedo se vive mejor. Y verás que la vida es un placer. Es lo mejor. Sin miedo se vive mejor. Y verás que la vida es un placer. Es lo mejor. Sin miedo se vive mejor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muy bien. Eso fue divertido. Bueno, adiós. Espera. Morita, espera. Eso fue increíble. ¡Ponete a nuestro equipo y patinemos! Así que eso es lo que el universo ha estado tratando de decirme. Bueno, cuenten conmigo. ¡Genial! Ahora seguramente ganaremos. Es decir, no importará si ganamos porque nos dejamos llevar y nos divertimos. ¡Ah! ¡Qué lindos fueron Lima, Chifón y sus papás por invitarnos a su cena de frutigracias! ¿Les dijiste que vamos a llevarles la comida? Le pregunté a Lima y dijo que sus papás no cocinan. Entonces, llevamos los favoritos de todos. Guisado de guisantes, suple casero, albóndigas y el pavo tollo. ¿Por qué comer solo el pavo si puedes comer pavo, pato y pollo? ¡Uh! Y todo lo hicimos en casa. Tal como una cena de frutigracias debe ser. No teman, porque hoy estos cenan. ¡Oh! Pero aquí ya tenemos comida. ¡¿Qué merengues es eso?! ¡Pero odian cocinar! Así es. Lo pedimos. Pavo orgánico, relleno de ostra, con salsa cremosa, vegetales asados, nada de sufles rancios ni guisantes quemados aquí. Limpio y perfecto. Tal como una cena de frutigracias debe ser. ¿Qué fue lo que trajeron? Solo unos sufles rancios y guisantes quemados. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué maravilla! Dos cenas en una, digo. Hay tanta comida, no sé cuál comer. ¡La mía! ¿No les pasa que a veces se confunden solo un poquito y eso se vuelve un problemota? ¿Guisa de guisante? Tal como el de la abuela arándano. ¿O qué tal si te sirvo un poco de guisantes asados mejor? ¿Jugo de carne? ¿Relleno de ostra con salsa? Albóndiga, deliciosa y rebota. ¿Salsa de arándano? ¿Suflé casero? ¿Puré de papa? ¿Pay de nuez? ¿Pagua al subité? ¿Pacarrones? ¿Quién quiere? ¡Papocayo! No sé ni que sea eso, pero ni creas que lo voy a tocar. Mija, Rosita, ayúdenme a pintar el horno que está en la cocina. ¡Esa! ¿Por qué están discutiendo? Hay frutitas que toman sus tradiciones muy en serio. Temo que habrá grandes problemas. No puede ser tan malo. ¿Quién pone un pavo, un pato y un pollo juntos? No bueno, ok, retiro lo dicho. ¿Y ahora qué haremos? ¿Le pusiste salsa a esa fruta? Es que me quita el estrés. ¡Ya sé! Tienes una idea. ¡Tengo una idea! ¿Qué hay en tu despensa? ¿Qué están comiendo? ¿Helado con cereal? Emparedado de maní y pepinillos. Fruta con salsa. ¡Belly! ¿Por qué comen eso cuando tenemos todo esto aquí? Porque la cena de frutigracias es para comer lo que amas, con las frutitas que amas. Sin importar lo raro que sea. Solo importa con quién comas. Creo que nos excedimos un poco. Digo, nunca había probado el relleno de ostra. Es muy bueno. Nunca he lanzado albóndigas. Oh, inténtalo. No importa que peleemos, pero comer puede arreglarlo. Solo tienes que darte la oportunidad y probar algo nuevo. ¿Pavo tollo? ¿Alguna frutita que me pase el helado con cereal? ¡Atención, frutitas! Les tengo una nueva promoción para el día de endulzarte. Quiero que cada una haga un postre con honor a su nombre. Como mi mermelada, Miss Mermelada. ¡Dense prisa, frutitas! Un smoothie de naranja. ¡Listo! Yo haré una tarta clásica de chocolate con frambuesa. ¿Qué harás tú, Rosita? ¿Rosita? ¡Hola, amigas! ¿Qué tal? ¿Y qué clase de postre de fresa harás? Ay, tantas opciones, ¿no? ¿Cómo puedes elegir una, no lo sé? Ay, no. ¡Santos churros! ¡Me quedé sin mantequilla! No hay mantequilla, ya no se puede hacer pastelitos sin mantequilla. ¡Adiós! Deberíamos hablar con ella, ¿no? Al ser amiga de alguien dramática como Rosita Fresita, siempre sé cuando ella esté evitando algo. ¿Esto tiene que ver con mi sobrina escondiéndose en su cama a mediodía? Sí. Buena suerte. Un lugar extraño para buscar mantequilla. De repente, no me siento bien. Creo que debería descansar. Ay, las veo algún día de la próxima semana. Rosita Fresita, ¿estás evitando hacer pastelitos de fresa? ¿Qué? ¿Yo? ¡Soy pastelera! ¡Adoro hornear! De hecho, dejé algo en la cocina. ¡Voy y vengo! ¡Muy bien, adiós! Se escapó, ¿verdad? Sí. Oye, Rosita. Dinos qué te sucede. ¿Qué tal? Tengo rodillos de amasar. Siempre es bueno tener uno a la mano. ¡Tengo que probarlo! Hola, ¿has visto a una frutita dulce y alterada con gorrito? ¡Ah, está en la sala uno! ¿Palomitas? ¿Es en serio? ¡Esto no puede ser más ridículo! Yo no diría eso. ¡Basta! ¡Esto ya fue suficiente! ¿Tienes algo para derribar un globo? ¿No crees que es demasiado? No. Escúpelo. ¿Qué pasa? ¡Me caí! Porque me derribaste del cielo. ¿Entiendes? ¡Ya! ¡No! ¡Escape! ¿Sabes que puedes contarnos lo que sea? Está bien. ¿Yo? ¡No puedo hornear pastelitos de fresa! ¿Qué? Es de lo más sencillo. Cualquiera con medio cerebro podría... Perdón. ¡Ya sé! Pero está en mi nombre. No puedo hacer cualquier pastelillo de fresa. Debe ser especial. Es algo tonto. ¡Vas a lograrlo! Eres tú. No estás lista para hacer un pastelillo de fresa real. Busquemos algo que se le parezca. ¡Juntas! Pastelillo Rosita con... ¡Fresita! ¿Entienden? Porque es pequeño. Es pequeñito. Bueno, eso es algo novedoso. Es sencillo cuando cuentas con las mejores frutitas. La pijamada del solsticio y el sorbete nos dará descanso y relajación. Y tenemos todo lo necesario para hacer el sorbete tradicional del solsticio. Así es. Tenemos leche, azúcar cristalizada, uvita ácida traerá el puré de manzana. Y todo irá junto en mi super duper mezcladora 3000. Esta noche será tan pacífica, tan... Crujiente de maní, rollo de jalea. No, 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 no. ¡Sí! No vamos a dormir. No podemos descansar y rejuvenecernos con ellos aquí. Universo, ¿por qué dejas de que pasara esto? No, no fue el universo. Anoté mal en mi calendario. Pero hay mucho espacio para que los dos se diviertan con sus amigos. Siempre que se queden fuera de la sala. No, necesitamos la sala. Trajeron el divertido videojuego de los Churros Furiosos. ¡Ay, tranquilos! Podemos tener dos pijamadas separadas al mismo tiempo. Será divertido. ¿Ven? Las frutitas pueden disfrutarlo. Será una larga noche. Enfóquese en el sonido del sorbete. Juegan a los Churros Furiosos 3. ¡Los Churros Furiosos 4! ¡Ya basta! ¡Esta va a ser una noche muy larga. Y entonces, cuando salieron del auto, ellos se giraron y lograron ver... ¡A seis monstruos de lodo! ¡Ah! 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 ¡Ugh! Me siento completamente rejuvenecida. Para nada. Pero necesita ganar. Escribí una canción del solsticio para cantarla mientras hacemos el sorbete. ¡Ah! ¡Dulce! Oye, Morita, ¿y los ingredientes? ¿Y mi supermezcladora 3.000? Oigan, ¿y el hermano de Morita? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Está bien! Todos vamos a respirar y a rela... ¡Ah! 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 ¡De vista! ¡Puntan a la cabeza! ¡Ah! Ya traje... ¡Ah! No. ¡Ah! 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 La batalla duró... toda la noche. Frutita contra Frutita. hermana contra hermano y luego el silencio morita hablé con tu hermano y quiere decirte algo lamento haber arruinado tu pijamada del solsticio me siento estupenda el sorbete me abrió los poros wow hace mucho que no dormí así eres exactamente lo que necesitábamos para descansar y rejuvenecer deja de abrazarme qué asco me alegra que los dos se lleven mejor ayudar a que limpien más rápido sí mamá lamento que el solsticio y el sorbete no salieran como lo planeaste salió mejor me pregunto si los amigos de pejil de todo podrán venir para el equinoccio de leclerc la próxima vez acabaremos con ellos creo que al fin comienzo a entender esto del patinaje gracias a mi planta stica maestra vas muy bien rutinadora sígueme como practicamos te sigo de ser guau puedes enseñarme a hacer eso el salto tiramisú triple no estás lista para eso ni siquiera yo estoy lista para eso pero si estoy lista para una pizza quieres una rebanada ah yo te alcanzo en serio picante enseñarle a patinar a una frutita así que abre el apetito bueno si le enseñaste a rosita hacer eso debes estar muriendo de hambre ese es un giro de jalea en una pierna donde aprendió el giro de jalea en una pierna y quien te enseñó a hacer eso ninguna frutita ya crepa su set a hacerlo y pensé en intentarlo si quieres te enseño ella me enseñará a mí no yo te voy a enseñar algo el salto de donna no es gran cosa que genial oh 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 y si le añadiera algo al final y lo llamará el salto de donna con chispas qué te parece esto ya empezó espero que empezó supongo que a las frutitas les gusta la competencia no no ¡Gracias! ¡Qué divertido! Solo queda una cosa por hacer. El salto tiramisú triple. Espera, ¿no dijiste que ninguna estaba lista para eso? No quería hacerte sentir mal. ¿Estás bien, Naranjita? ¿Naranjita? Algo me dice que esa competencia no fue tan amistosa como pensé. ¿Pizza para reflexionar? Es que eres muy buena patinando. Tal vez mejor que yo. Pero se supone que practicar deportes es lo mío. Solo descubrí el patinaje. Gracias a ti. Los amigos se ayudan entre sí. Como la crema batida y el pie. ¿Crees que podrías enseñarme ese giro de jalea en una pierna? Gracias. Nada de autógrafos. Me alegro que ya no compitamos. Claro, competir ya pasó de moda. La competencia de patinaje en equipos de la Gran Ciudad Manzana. Pero cuando dijiste que ya no competirías... Me refería a nosotras dos, obviamente. Pero competir contra otras frutitas, absofrutamente. Vamos, frutinadora. Ahora debemos practicar. Ahora debemos entregarlo en Avenida Frutita del Terror 1313. Dijeron... Avenida Frutita del Terror 1313. Pero ni siquiera hay nubes. La Mansión Mazapán. La Casa Encantada en la cima de la montaña. Oye, oye, espera. ¿Encantada? Ay, yo digo que son fruterías. No creen en las casas encantadas. ¿O sí? O sea, y obvio que no. Pero cuéntamelo todo. Oye, y si mejor te lo muestro. Sí, claro, está descuidada. La leyenda cuenta que al dueño lo obsesionaba a hornear galletas de muñeco de mazapán. O sea, galletas de muñeco de jengibre. Los muñecos de jengibre son tiernos. Los muñecos de mazapán son los patos. Una noche, durante una terrible tormenta eléctrica, las galletas de muñeco de mazapán cobraron vida y... ¿Y qué? ¿Qué sucedió? Ninguna frutita sabe. ¿Y nadie volvió a saber de él? ¿Vemos qué hay adentro? ¡Tururururú! ¿Qué es esto? ¿Creen que sea el fantasma del dueño? ¿O una galleta que habla? Ninguna. Seguro es una frutita grande. ¡Traemos su orden! ¡Dérenmelo! ¡Acho voy a destruirlos! Significa que... debemos entrar. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien... ¡Eso es! ¡No es espeluznante! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! Es... una batidora. Bien. Bien. Oigan. ¡Onta Morita! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Morita! ¡La mano peluda! ¡Ah! Calma. Solo es una mano de Buda. Es delicioso en tarta. Ya vengan. Solo dejemos esto y vayamos a casa. ¡Santas tunas! Morita. Baja ese cortador de galletas. Asustas a Rosita. ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Por favor, dime que tienes una explicación para eso! No. La tengo. ¿Qué pasan ustedes aquí? ¡Corran por su vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Reflas! ¿Qué pasa, chicas? ¿Ah? Señor Mangostín, ¿qué hace usted aquí? Mi prometido Bobby Bananas y yo acabamos de comprar la casa. Estamos limpiando y nos deshacemos de la enorme cantidad de peligrosos aparatos de cocina. Oiga, oiga, pero ¿y de quién era esa horrible voz? Gracias por el smoothie. Mucho mejor. Todo este polvo me irritó la garganta. Pero tú dijiste que ibas a destruirnos. ¿Ah? Es que estaba jugando a Super Batalla de Frutitas en mi teléfono. Vengan, chicas. Les enseñaré por qué Bobby y yo compramos esta casa. Fue por este hermoso jardín. Tal vez dejamos que nuestra imaginación se fuera un poquito lejos. Oh, miren. Aquí hay otro muñeco de mazapán. Estos muñequitos están por todas partes. Los muñecos de jengibre son tiernos. Los muñecos de mazapán son malvados. Oigan, ¿quieren quedarse a...? ¡Mejor aquí, corrió, que aquí quedó! ¿Qué haces? ¡No! La barbacoa bonanza es baila, baila, salta, salta, gira, grita y muerde. ¡Vamos! Es el video más visto en Tic Tacos. ¿Qué hacen esos dos? Llevan todo el día practicando su baile de Tic Tacos. Sé que hay cosas extrañas en las redes. Y muy desastrosas. ¿De dónde viene este desastre tan desmedido? ¡Fueron ellos! ¡Llévense a estas criaturas de aquí! Centro Manzana no es un zoológico. ¡Bájale a tu levadura! ¡Las mascotas no hicieron esto! Fueron... Querida, están cubiertos de evidencia. ¡Eso es porque... Solo me interesa ver a los animales tiernos en videos virales. O disecados y colgados en mi pared. No en Centro Manzana. Enciérrenlos hasta que se los puedan llevar. A partir de mañana, están prohibidos. ¿Prohibidos? Perdóname, Cremita. Me gustaría poder resolver esto. Y lo peor es que ellos no estaban haciendo ese baile. Ya sé, imagínalo. ¿Mascotas tiernas en un video de Tic-Tac-O? Sería tan tierno que Miss Mermelada los dejaría quedarse. No, es imposible. Pensaremos en algo, lo prometo. Tic-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac. ¿No te parecen los más adorables? Es la barbacoa bonanza. Lástima que no tengan tacos. Eso sería algo increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos un plan! Solo necesitamos 300 donas, una motocicleta, una caña de pescar y… ¡Oh! ¿Qué pasteles está pasando en este lugar? Parece que las mascotas sí son útiles. Aún así no pueden estar aquí si van a seguir ensuciando. ¡Vamos, Strudel! ¡Esas mascotas nos están ganando! ¡Incentro dar lo mejor! Cobren cinco dólares por autógrafo y me quedo con el 60%. Cuarenta. Cincuenta. Trato. Señor, es que... ¡Guau! ¡Mire todo el desastre que hicieron esas mascotas! Lo que Cremita quiere decir es... Las mascotas hacen que todo sea mejor. ¡Oye, Rosita! ¿De verdad te ves muy bien ahí? ¡Excelente trabajo! Mejorar en ser increíble da mucha hambre. ¿Comemos? ¡Gran idea! ¡Frutitas, vayan al puesto de pizza picante! ¡Picante! ¡Oh, sí! ¿Qué tan picante es esa pizza? ¡Es como probar lava! ¡Te derrita la cara! ¡Ah, ok! Entonces, ya voy a pedir una que no pique. No pidas ningún tipo de cambio. Orilla picante solo vende pizza picante. ¿Qué? Lo único que quiere un chef o reposera es hacer a sus clientes felices. Solo debes seguirnos la corriente. ¡Ah! Una rebanada de pizza picante, por favor. 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 ¡Ah, sí! No puedo hacer eso. ¿Cómo le va, señor orilla picante? Me encanta cómo funcionan las cosas. Cómo las frutitas ordenan una rebanada de pizza picante. Esa está muy, muy bien. No puedo hacer nada hoy. Esta es, ah, ah, para mi amiga. Ella solo quería, ah... ¡Más pizza para ti! Escribí una canción sobre el poder del perdón. El amor... ¡Más pizza para ti! El universo me dijo que serías más feliz y tú. Bueno, está bien. Te daremos este Dame una mano cinco mil por una rebanada de pizza. Te ayudaría a hacer masa para pizza. ¡Doy pizza para ustedes y para tu robot! Buenos días, soy Filete Wellington, el tío de Fresita. Por favor, denle otra oportunidad para comer pizza. ¡Nada de pizza para ningún arasada! ¡Ya basta! ¿Cómo puede tratar a sus clientes así? Si alguien no quiere chispas en su pastelito, ¿sabe lo que hago? No le pongo chispas encima. ¿Por qué eso hace a las frutitas felices? Nada de pizza justifica que ande por ahí asustando a las frutitas. Pizza picante es lo único que sé hacer. Oye, no tienes por qué llorar. Todo lo que necesitas es que alguien te enseñe a hacer otro tipo de pizzas. Pero ha sido muy malo. ¿Por qué harías esto por mí? ¡Hice pizza de vegetales! ¡Y no es picante! ¡No hiciste! Yo sabía que podías. ¡Ahora puedo hacer todo tipo de pizzas! ¡Gracias, Rosita! Pero mi pizza picante aún es mi especialidad. Me gustaría que la probaras. Ay, pues... Ok. ¿Sí te gustó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Muy buena! ¡Vaya, qué día! Desde que Miss Mermelada llegó a Centro Manzana hemos estado más ocupadas. Pero lo mejor de Centro Manzana es que puedo tomar un descanso con mis mejores frutitas. ¡Tantos lugares! ¡Tantos lugares! ¡Tantos lugares! ¡Tantos lugares! ¡Tantos lugares! ¡Vamos, Luma! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, era lo mejor de este lugar! ¡Qué falta de mi lista! ¿Tengo que regar el patio? Te ves más triste que una cabra en una barbacoa. ¿Qué pasa, cariño? Tengo mucho que hacer y no puedo estar con mis amigas. Bueno, el éxito requiere de sacrificios a veces. Debes alejarte. Ale. ¡Ale! ¡Ale! ¿Quieres triunfar en la pastelería? Debes tomar decisiones difíciles. ¡Ares papo! ¡Haremos una fiesta de la mitad! Estamos tan ocupadas que ya casi no las veo. Hay que reunirnos porque no quiero tomar decisiones difíciles. Suena divertido, pero estamos ocupadas. Ya valdría, pero dentro de tres semanas. ¿Tenemos tiempo para una fiesta? ¡Ay! ¡Antes de que sea muy tarde! Bueno, si terminamos pronto. ¡Genial! ¡Tomen las invitaciones que acabo de hacer! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ya quiero verlas esta noche! Espera, ¿en qué momento las hiciste? ¡Guau! Esto se ve muy bien. Vamos a reír, comer, cantar y tomar unas fotos para recordar esta noche para siempre. ¡Feliz Día de Lápiz! ¿Ah? ¡Karaoke! ¡Para tomarse fotos! ¡Día, amigas! ¿Amigas? ¿Qué? ¿Ya te vas? Perdón. Miss Mermelada quiere que prepare muchos smoothies. Pero la foto global... ¿Hola? Hola, Rosita, fresita. Limón no está disponible, pero me envío. Adoro las fiestas, tazas con amigos. ¡Ay! Perdón, Rosita, lo intentamos, pero todavía hay mucho que hacer. Pensamos, mejor hagamos una videollamada. ¡Sí! Así podemos hacer. ¿Podemos qué? ¡Podemos qué! ¡Ay! Todavía me quedamos... Mi querida Rosita, por desgracia no podré asistir a tu fiesta, pero ahí estaré en espíritu. Te quiere, Morita. Posata, me gustaron mucho tus pastelitos. Ok, qué miedo. 0-1-0-0-0-1-1-1-0-0-1-1-1-0-0-0-1-1-0-0-1-0-1. Oye, ¿estás bien? ¡Uh! ¡Qué gran fiesta! ¡Qué gran fiesta! Yo, tú, Pastelator y Cremita. Todas están ocupadas. Ya conoces el dicho. ¡El éxito requiere de sacrificios! Disculpa, ¿quién dice eso? Yo estoy muy ocupada y soy muy exitosa. No quiere decir que no veo a mis amigos. ¿En serio? ¡En serio! ¿Por qué elegir entre mis amigos y mi trabajo? Puedo ambos. ¿Se pueden ambas? Así podemos hacer una fiesta y trabajar. ¿Quiero triunfar en la panadería? Sí. ¿Adoro a mis amigas? Sí. ¿Tengo que elegir solo a uno? ¿No? ¿Una fiesta? Saben perfectamente que no tolero que jueguen cuando... ¡Qué gran fiesta de la amistad, brutitas! ¿Qué es todo esto? Tenías razón. El éxito requiere de sacrificios. Pero hacerlo con tus amigos lo hace mucho más fácil. ¡Cuánto trabajo! Merecemos una foto. ¿Te molesta? ¡Digan amigas! ¡Amigas! ¡Amigas! El campamento cambia. Lo sentimos en el aire. Lo olemos en el fuego. Lo que antes era, nunca regresaría. Todo comenzó al forjar los Shmores. Gloriosos, poderosos Shmores. Pero no todos concordaban en cómo forjar mejor el malvavisco. Saben mejor quemados por fuera y que queden así por dentro. No lo creo. Los mejores están tibios, dorados, que se tuesten a la orilla del fuego. Así. No creo. Igual que Naranjita, me gusta que los míos estén crujientes. Obvio. Prefiero comérmelos crudos. No a la crueldad malvaviscal. Pero sí adoro el chocolate derretido. Raro. Eso me agrada más. Tenemos muchos malvaviscos. Así que podrán comer sus Shmores tal y como les guste. Pero los engañaron. A todos ellos. Era como si los malvaviscos se resistieran. ¡Quítenmelos! Ay, está bien. Tenemos muchos malvaviscos. ¿Una cabra? ¿Qué? ¡Esperen! ¡Miren! ¡El malvavisco único! Frutita contra frutita. Comunidades se corrompieron. Ahora había solo un malvavisco para gobernarlos a todos. ¿Ok? ¡Tome un poco! ¡Tome un poco! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Lo arruinará! ¡Mío! ¡Te salvaré, mi precioso! ¿Qué sucede? La guerra llegó al campamento. ¿Estás... ¿Estás cerrando eso? Alguien le tenía que dar sentido a este caos. ¡Toma eso! ¡Qué bien! ¡Yo lo arreglo! Eh, no. ¡Lo tengo! ¡Yo tengo! ¡La A... ¡La A... ¡Lo tengo! ¡Yo lo arreglo! ¡Entréganoslo! El ejército quemado lo quiere crujiente por fuera... ...y viscoso por dentro. ¡No! ¡La Comunidad Dorada es quien merece el malvavisco! ¡No lo lastimen, frutitases! ¡Lo protegeremos! ¡Puedo hacer el mejor Shmor de todos! ¡Admirarían su belleza con dolor! ¡Y así fue que Rosita supo lo que debía hacer! ¡Ah! 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 ¡Ese malvavisco nos iba a destruir a todos! ¡Ningún postre lo vale! Prefiero tener amigos que Shmores. ¿Es verdad, Fresita? ¡Fue solo un malvavisco! ¡Fue en ese momento! ¡Por favor, ya basta! ¡Lo siento! ¡Es solo que... ¡Ah! ¡Sabía que esto estaba demasiado suave! ¡Vean en lo que me senté! ¿Ven? ¡Sí podemos tener Shmores y Comunidad! Ahora, ¿dónde puse las galletas? El malvavisco único fue solo el primer capítulo del Señor de los... ¡Aaah! ¡Regresamos! ¡Cuánto hemos caminado! ¿Días? ¿Semanas? ¿Han sido? Tres horas. ¡Un oso! No, soy yo. Tengo hambre. No teman, frutitas. Lo tenemos bajo control. ¡Hicimos comida! ¡Genial! ¡Es sopa de piedra! Es de una historia que la abuela corteza solía leerme. Primero hierves agua con rocas y añades comida hasta que sepa delicioso. ¡Esa cosa parece comida para perro! Mejor iré por algo para cocinar. ¡Bien! No hay comida. Usamos todo. ¿Por qué hicieron eso? Creímos que si agregábamos más comida eventualmente sabría bien. ¿Qué? Yo soy el de las buenas ideas. Él es el que hizo la comida. Entonces, ¿no hay nada de comer? Tal vez tenga solución. ¿Cuánto tendremos que cocinar a uno de nosotros para sobrevivir? Ah, estaremos bien. Esta es la tienda de la naturaleza. Y con esta guía podemos saber lo que podemos y no podemos comer. Quedará delicioso. Ah, ¿sí estamos oliendo lo mismo? Cuando era un retoñito y arruinaba las recetas, la abuela arándano solía cantarme esto. Si nada te sale y todo se amargó, rendirse es muy fácil. Luego está mi canción. No sé bien la respuesta. Pierdo mi exactitud. Lo que importa es el esfuerzo. ¡Hallaré mi ser de luz! Saltaré sin pensarlo, las respuestas yo tendré. No me importa cambiar, hoy me arriesgaré. Si todos trabajamos se va a resolver. No me importa cambiar, hoy me arriesgaré. Las flores me llaman y yo cantaré. Son muchos detalles los que te hacen crecer. Busco un ingrediente que dé plenitud. Yo estaré muy presente para ver bien tu luz. Saltaré sin pensarlo, las respuestas yo tendré. No me importa cambiar, hoy me arriesgaré. Si todos tratamos se va a resolver. Si no me importa cambiar, hoy me arriesgaré. 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 Saltaré sin pensarlo, me sorprenderé. No me importa cambiar, hoy me arriesgaré. Igual de asqueroso. Soy repostera, no hechicera. Solo pruébalo. ¿Esto no sabe tan mal? Espera a probar el famoso postre de la Abuela Cortesa. Su fle de piedra. ¡Arándano! Gracias, Abuela Arándano. Y a ti, Abuela Cortesa. Una acampada con mis mejores frutitas. Me encantaba dormir bajo las estrellas en la aldea morita. De verdad es agradable estar en contacto con la naturaleza. ¿Dónde está todo el mundo? Siento una perturbación en el bosque. Me encanta el olor del aire purificado con filtro por la mañana. ¡Guau! ¡Esto es como una mansión! ¡Sobre ruedas! ¡En el bosque! Pero eso no es acampar. No, es mejor. Es glamping. El Extravagancia Express tiene wifi, un generador solar, una línea de bolos en la azotea y... ¡Esto! ¡Se supone que tenemos que ser rudos! ¡Estoy caminando por la tierra! ¿Qué quieres de mí? Camping, glamping... Mientras estemos juntos, ¿en serio importa? ¡Haremos los dos! ¡Gran idea! Será un concurso. Ustedes lo hacen a su manera, nosotros a la nuestra. Y luego veremos cuál es el mejor, ¿no? Eso no es... Y quien gane, decidirá qué será el resto del tiempo. Eh, eso no era lo que tenía en mente. Campistas contra glampers. ¡Esto ya empezó! ¡Guau! Eso escaló rápido. ¿La mejor manera de mantener alejados a los bichos? ¿Cómo se eliminan realmente los bichos, Florita? Solo lo pido amablemente. Zzzzzz. ¿La mejor manera de pescar? Yo prefiero usar lujo y comida. Entregan en cualquier lugar. Sushi, ¿alguien quiere? Anda, entiende. Creo que la mejor manera de relajarse aquí es con algo de música. ¡Qué relajante! ¡Qué relajante! ¡Sí! ¡La mejor manera de encender el fuego! ¡Esto no es el viaje con mis mejores amigas que esperaba! Pues... Todo se decide en la cena. El base glamp tiene estofado de papas, camarones a la plancha y panal de lavanda y malvaviscos de postre. ¿Y qué comerán los campistas? Vamos a comer hot dogs. Es seguro decir que base glamp es el... ¿Qué acaba de pasar? Han tenido encendida la casa rodante todo el día. Ya no tiene batería. Y eso significa... ¿Sin fogatas? ¿Sin sillas de masaje? ¿Sin música? ¿Sin wifi? No. No. ¡No! ¡No se abre! Los campistas están encantados de compartir nuestro fuego con los glampers. Siempre y cuando todos digan que acampar es mejor. Bien. Acampar... Olvídenlo. Los glampers y los campistas todos mojados. ¡Gracias, ormanta eléctrica! ¡Se equilibra el universo! ¡Todos somos iguales! Amiga, deja de mojarte. ¿Alguien quiere verduras? Este viaje de acampada y glamping es genial. Aunque no podamos dormir bajo las estrellas. Ah, hay una aplicación. ¿Alguien trajo un cargador? Gracias, Kermita. ¡Qué público! ¡Sí! ¡Pollas quemados! ¡Mismermelada quiere! Galletas de moras silvestres para una fiesta VIP que voy a tener. Y tú eres perfecta para hacerlas. ¡Gracias! Aunque con ingredientes especiales. Limón de las Islas Cítricas, azúcar morena de la playa Azúcar Morena y las moras silvestres no son de esta temporada. Es que hoy es un día muy ocupado y para conseguir los ingredientes tendría que cerrar mi camión y... Oh, no puedes cerrar el camión. Olvíde lo joven e inexperta que eres. Si es demasiado, se lo pediré a otra frutita. ¡No, no, no! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Oh, perfecto! Lo necesito en dos horas. Los gemelos lo supervisarán. ¿Gemelo? ¡Ay, por mis oemitas! ¡Estoy en eso! ¡Hora de vigilar! ¡Con nuestros ojos! ¿A quién le puedo confiar las compras para mantener el camión abierto? Aranda no está haciendo entregas para frambuesita. Naranjita está ocupada. Morita es... Morita. ¿Quién podría...? Oye, tal vez tú podrías, Cremita. ¡Excelente! ¡Me salvas la vida! Limón de las Islas Cítricas, sin problema. Esta tablet. Limón de las Islas Cítricas va en camino. Aunque no tenemos azúcar morena. ¡¿Azúcar morena?! ¡Claro! ¡Acabó de ir a surfear a la playa de azúcar moreno! ¡Te la traigo! ¡Te la traigo! Sólo cuídame a Meloncito, por favor. Una cucharada o dos, señora bigotona. Aquí tienes, cremita. ¡Ah! ¡Tik Tok, Rosita! Tengo amor a Silvestre, es justo aquí, si me logras ganar. No puedo creer que un gato me ganó. Dile a Rosita que digo hola. ¡Guau! ¡Guau! Ella nunca se fue. No habrá nada crujiente. Creo que esto es mi culpa. Esperé mucho de... ¡Justo a tiempo! Espero que le guste. Se ve muy rico. ¡Rico! ¿Ustedes dos que no se había ido? ¡No se fue! Y bueno, entonces ¿de dónde salieron todos los ingredientes? ¡Hija! ¡Buenas noticias! El Museo de Historia Natural de Gran Ciudad Manzana tendrá un seminario esta noche de fragmentos de dulces de piedra nativo de las montañas de piedra frutal. ¿Un seminario de rocas? ¡Eso suena... ¡Fascinante! Esperaba poder pasar una buena tarde educacional rockeando y paseando con mi pequeña limopiedra. ¡Eso sería... ¡Macmanífico! ¡Nos vemos esta noche, papá! Es muy adorable como tú y tu papá tienen tanto en común. ¡Hola, mi querida hija! Te tengo las mejores noticias. Coco Lechelle presentará su nueva colección de moda esta noche y tengo dos boletos. Y como eres mi chifón favorita, me encantaría que pudiéramos ir juntos. ¡Nos vemos en la noche! ¡Lima! ¿Cómo vas a ir al seminario de rocas y al desfile de moda? ¡No! ¡Ok, sí! ¿Qué voy a hacer? Papá me enseñó el gusto por aprender, pero papá me enseñó el gusto por la moda. Me gustan los dos. No importa lo que haga, defraudaré a alguno de los dos. ¿Qué difícil es esto? No puedo decidir. Quiero hacerlo todo, pero el tiempo es cruel aquí. Verde o gris, hay que elegir. ¿Y ahora qué haré? Pues hoy yo me divido, pero ¿a dónde voy? La elección no es fácil. No se puede no perder. Todo es saber. Nada es perfecto, solo hay que seder. La elección no es fácil. No puedo decidir. Elijo dos caminos, pero no puedo así. Yo quiero este camino. Yo creo que esto es mejor. Yo quiero regresar ya. Yo quiero estar en donde no. Por aquí o por allá. ¿A dónde voy? ¿Y ahora qué haré? Pues hoy yo me divido, voy a pelear. La elección no es fácil. No se puede no perder. Todo es saber. Nada es perfecto, solo hay que seder. La elección no es fácil. No puedo decidir. Elijo dos caminos, pero ya no soy feliz. Hay muchas opciones en un gran pastel. Son deliciosas, ¿cuál tomaré? Eso no importa, solo elegiré. El camino al que quieras ir. Verás que serás feliz. La elección sí es fácil. No hay nada que esperar. Todo es perfecto si planeas esta vez. La elección sí es fácil. Hoy voy a decidir. Hay mucho por elegir. Yo así soy muy feliz. 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 La elección es fácil. Yo así soy muy feliz. Cariño, ¿qué haces aquí? Tengo una cita con nuestra hija. ¿Tú qué estás haciendo aquí? De hecho, hay una exposición en el Museo de Arte y Comino sobre la historia de la moda de Ciudad Manzana. Y estaba pensando si podíamos ir todos juntos. Y así todos podemos disfrutar la tarde haciendo lo que nos gusta. ¡Exacto! Historia para ti y moda para ti. No, hija. Lo que nos gusta a los dos es pasar tiempo en familia. Los dos juntos contigo. Como sea que lo vean, esa es una familia adorable. Qué bien se siente poder hornear en paz sin tener que preocuparme por el Hombre Pai. Hola, Rosita Mocosita. Hola, buenas personas. ¿Han visto el lugar completamente radical que está del otro lado de la calle? El Centro Pai del Hombre Pai Púrpura. Es lo que está de moda. ¿Por qué ir con viejos reposteros cuando puedes comprarle a los que marcan tendencia? Miren este Muffin al revés. Es... Hashtag Emoji de Fuego. Sí. Ellos saben lo que está de moda. ¿Por qué todas las frutitas se van del Centro Manzana? ¡Esto es un desastre! ¡Todas las frutitas a mi oficina junta de emergencia! Pichándolo bien, mejor salgamos. Nuestros clientes se fueron al Centro Pai. Y si no hay clientes, Miss Mermelada estará molesta. Y si está molesta, ¡me despidirá! Y si me despide, ¡mi madre! El Centro Pai es popular porque está en tendencia. Así que debemos estar en tendencia. He estudiado todas las tendencias e hice estudios de mercado. Y si la seguimos, ¡no vamos a fallar! ¿Estás seguro? Siempre he seguido mi instinto sin tendencias. Y las cosas me han salido muy bien en el pasado. ¡El pasado no es tendencia! ¡El ahora es tendencia! ¡Aprendan eso! ¡El futuro es tendencia! Ok, sinceramente, no creo que vaya a funcionar. Pero Pudín es nuestro amigo y... ¡Las fresas no están en tendencia! Los smoothies son de la semana pasada. Lo que las personas quieren ahora son esculturas de celebridades de crema de cacahuate con salsa de caramelo salado. Disculpa, ¿qué? Los desfiles de mascotas son lo de hoy en Tic Tacos. ¡Marcha! Los datos muestran que el grado de tensión se está reduciendo en segundos. ¡Todas deben trabajar en triple! ¡No! ¡Trabajen al cuádruple! ¡No es suficiente! ¡Aún no estamos llegando a la tendencia de nostalgia! ¡Rosienta! ¡Ponte esto! ¿Estás seguro? Es que creo que deberíamos enfocarnos en algo simple. ¡Tenemos el quíntuple de velocidad! ¡El mejor desfile! ¡Pon mayonesa a la escultura! Disculpa, ¿qué? ¡Rápido! ¡Mejor! ¿Dónde está la nostalgia? Oye, sé que lo estás intentando muchísimo. Pero creo que es momento de que escuches a tu instinto. Los atuendos clásicos no van. Los robots sí. ¡Traigan al Pastelator! ¿El robot? ¿En serio? ¡Ah! 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 Este es mi horno vaya vaya! Hace rato le pregunté a mi instinto qué necesitábamos y la respuesta son galletas de azúcar. Las galletas de azúcar no son tendencia. ¡Las galletas de azúcar nunca son tendencia! ¡Mmm! 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 A veces para saber cuál es el mejor postre para tu instinto, debes confiar en tu instinto. ¡Vamos! ¡Vuelvan! ¡Ja, ja, ja! Escribí un rap sobre qué tan increíble es el Centro Pie. Soy el Hombre Pie y vine a decir que comer postres púrpuras es lo más cool para... ser... cool. ¿Sabes? Algunas frutitas están muy enfocadas en tendencias. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a mi sótano. ¿Están listas para la más épica y alocada pijamada en la que jamás han estado? Les explotará la cabeza. Limón está muy emocionada por su primer gran pijamada. ¡Eso es muy bonito! Nada puede salir mal esta noche. Todo debe ser perfecto. ¡Ni montes! ¿Tus amigas frutitas quieren bagels de pizza? ¿Taquitos de pollo? ¿Bolitas de jalapeño? ¡Papá! Las reposteras de Centro Manzana no quieren tus aperitivos congelados. Yo quería bagels de pizza. Ay, perdón por eso. Nada puede prepararte para la noche que viene. Admiren, es la Pilla Fiesta 99.537. ¡Guau! ¡Oh! ¡Sí! ¡Les encanta! ¿Se supone que la máquina debería hacer eso? Ok, creo que eso es un no. ¡Yo lo arreglo! ¡Esperen! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está ese? ¡Dame una! ¡Uh! ¡Frutitas están bien! ¡Esa fue una explosión más grande de lo normal! ¡Estamos bien, papá! ¡Voy a prender las luces de...! ¡No! ¡La luz se fue por toda la ciudad esta vez, hija! Creo que... ¡Ah! Solo hay oscuridad ahora. ¿En serio, papá? ¿Sabes? Yo solía hacer unas muy buenas y épicas pijamadas. Tengo un libro con un capítulo lleno de juegos para jugar en la oscuridad. O si quieren... No queremos nada, papá. Por favor. Anotado. Tu papá está aquí si lo necesitas. No se preocupen. Puedo arreglarlo. Aún podemos divertirnos. Limón, nadie está preocupada. Juegos con el pretzel humano o con el dame una mano cinco mil. ¿Luchas con el abrazador tres mil? No, necesitan luz. ¿Qué tal el fuerte de almohadas treinta y tres mil? Podemos construir un laberinto multinivel. ¡No necesitamos luz! Ok, con la luz es mejor. Ah, esto puede funcionar con baterías. Solo necesito como diez mil cuatrocientos treinta y tres pilas doble. ¿Qué tal? Si dejamos la pilla fiesta noventa y nueve mil, algo para después. Ah... Se pueden ir a casa si quieren. ¿Qué? ¿Por qué nos iríamos a casa? Ah, no lo sé. Porque mi papá me avergüenza, mi máquina se destruyó y porque básicamente arruiné la mejor pilla amada de todos los tiempos. Limón, ninguna de esas cosas importan. Estamos aquí porque tú nos importas. No debes impresionarnos. Vamos a divertirnos juntas, no importa lo que hagamos. ¿En serio? ¡Desde luego! Además, ya todas esperábamos una explosión a este punto. Y quitar toda la luz de la ciudad. ¡Eso es impresionante! Ma, ¿no es así? ¿Y qué podemos hacer? ¿Tienes alguna idea? No, pero se ve a alguien que quiere que salgan bien las cosas, tanto como tú. ¡Papá! Ah, mis amigas y yo nos preguntamos... ¡Tengo el juego perfecto! Mi pijamada terminó siendo perfecta. Porque mis amigas me quieren por quien soy. ¡Tu turno, Morita! ¡Ay, me atrapaste! ¡Las traes con linternas! ¡Es genial! ¡Ah, mira! ¡Ya volvió la luz! ¡Ya podemos hacer las cosas que querías! ¡No! ¡Ya nos estamos divirtiendo! Sabes que hace calor cuando no necesitas el horno para hacer galletas. ¡Ah! Necesitamos ideas frescas y las necesitamos ya. Podemos tener pensamientos frescos, frescura, nieve, glaciares, en el sol. ¡Caliente! ¡Me derrito! ¡Tené mis pensamientos frescos! ¿Saben si estuvieran al de Morita? Sería el día perfecto para nadar en el viejo abrevadero. El viejo... ¿Abrevadero? ¿Sabe con quién está hablando? Nadar suena a algo flantástico. Por desgracia, la única piscina en la ciudad está en el Club de la Corteza Superior y es muy exclusivo. Estoy segura de que hoy pueden hacer una excepción. Si se los pedimos amablemente... No. Ay, pero hace mucho calor. ¿No cree que debería abrir la piscina para que las frutitas puedan disfrutarla? La piscina del Club de la Corteza Superior es solo para sus miembros y nada más. Pero no veo a nadie en la piscina. Ni siquiera traen trajes de baño. Su piscina, sus reglas. Al menos lo intentamos, amigos. Ay, lograremos entrar. Por favor, ¿dejaría a mi gatito refrescarse en su piscina? No. ¿Él tiene una canción sobre compartir? No. Promover el uso de una piscina con base en el capitalismo impone un sistema de clases injusto que ve en contra de los derechos malos. Ni pobreza que habló, Monsieur. Su cocina está descompuesta. Su helado se derrite y sus peces han huido. ¿Qué? Pero qué desastre. Sí. 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 Mira bien a tu alrededor. Es momento de algo nuevo y mejor. Oh. Puedes encontrar algo superior. Oh, sí. Oh, sí. Lo nuevo es cool. Sí. Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. Lúcete. Eso es lo de hoy. Pues aquí voy. Voy a jugar. Y a nadar. Qué fresca estoy. Puede ser una frutita original. Wow. Miren bien mis hambujitas. Genial. Sí. Mírenme. Hoy me decido a volar. Wow. Wow. Lo tienes que intentar. Sí. Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. Lúcete. Eso es lo de hoy. Pues aquí voy. Voy a jugar. Y a nadar. Nadar. Qué fresca estoy. Entiendo que sientes temor de mostrar tu interior. Puede ser esta vez el centro de atención. Si tú te animas a brillar me lo agradecerás. Es lo de hoy. Ven a jugar. No se arrepentirás. Sigue tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. Lúcete. Eso es lo de hoy. Pues aquí voy. Voy a jugar. Y a nadar. Nadar. Qué fresca estoy. Es tu intuición. Sé lo que quieras hacer. Es momento de jugar y lo vas a agradecer. Lúcete. Eso es lo de hoy. Pues aquí voy. Voy a jugar. Y a nadar. Nadar. Qué fresca estoy. Crema batida de fresa. Caramelo cítrico y crujiente. Mousse de mora azul. Caleas de frambuesa. Y dos frescas hasta arriba. No puedo creer que Miss Mermelada le hará una fiesta de cumpleaños a Banofi justo aquí con nosotros. No puedo creer que nos haya pedido hacer el pastel. ¿No es muy grande? Miss Mermelada dijo que entre más grande mejor. ¿Y qué tramará? ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Solo buena y sincera repostería. Y a Banofi le va a encantar. No. Si ella nunca lo ve. ¿De dónde salieron ustedes? Del Museo de Arte y Comino. ¿Dónde será la fiesta de cumpleaños de Banofi? ¿No sabes que la cambiaron? Ah. ¿Cómo van a llevar un pastel tan grande en los próximos 20 minutos? Y si había trampa. No te preocupes. Rosita, Fresita y Frambuesita saben lo importante que es esto. Estoy segura de que no te van a defraudar. ¿Dónde están? No puedo creer que cambiaron la fiesta y no nos hicieron. ¡No te quejes! ¡Y empuja! ¡Tenemos menos de 20 minutos! ¡No voló! Ok. Trazamos el parque, nos subimos al metro y ya llegamos. ¿Cómo se supone que pusimos por ahí? No hay tiempo. Solo hazlo. Nos perderemos la fiesta y defraudaremos a Banofi y quedaremos como malas reposteras. ¡Está positivo! ¡Sí, pobre! ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¿Eh? No se puede perderse la fiesta ¿Cuál tempramos tu acne? ¡No se puede perder! ¡Why me? Tenemos que책ara gritar, todos digamos que hacen engasos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola guayos! ¡Hola guayos! ¡Más! ¡Hola guayos! ¡Hola! ¿En serio? ¡Deprisa! ¡Ale! 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 ¡Lo logramos! Eso fue tan rápido como un grupo de tortugas. Pero, ¿qué fue lo que entregaron? Esto... Pues... Esto es... Esto es... ¡Entrega especial para Banofi! Pensamos que le gustaría una entrada dramática. Después de todo, para Banofi todo se trata de la presentación. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Fue fácil saber lo que pasó. Dejaron capas de pastel por toda la ciudad. Parece que pueden cumplir todo lo que se les ocurra. Cuando tienes buenos amigos, todo es fácil como hacer pastel. Mordisco de Ciudad Hoy es un gran día. Y un gran día requiere grandes postres. Después de todo, no puedes ver Mordisco de Ciudad sin un Mordisco de la Ciudad. ¿Entienden? ¿Por qué parece la ciudad? ¿Y por qué tanta emoción? ¡Mis Mermelada es la jueza invitada en Mordisco de Ciudad! Una dulce pastelera que se mudó a la ciudad para que sus dulces sueños se hagan realidad. ¿Les recuerda alguna frutita? Al parecer, dará un anuncio importante. Kiki, ya he cumplido todos mis sueños relacionados con la repostería. Así que me pregunte, Mermelada, ¿cuál será tu cereza en el pastel? Pues estoy tan feliz como Sarigüeya en su madriguera de anunciar el nuevo hogar de mi sede pastelera central. El grandioso Centro Manzana. ¿Qué? ¿Significa que Miss Mermelada controlará el Centro Manzana? Me pregunto si Pudín lo sabe. Ya lo sabe. Si ya no puedo ser el asistente del Centro Manzana, si ya no puedo controlar a las frutitas, ¿entonces quién soy? En efecto, se descompuso. ¿Qué pasará con el Centro Manzana? ¡Nos vamos a correr! ¡Muy bien! Cálmense, frutita. A mí me funciona respirar profundo y absorber la energía a mi alrededor para decidir mejor. ¡Exacto! ¡Sí! Muchas gracias, Morita. Es momento de gritar. Roquita, silencio. Estoy segura de que todo estará bien. Miss Mermelada es una de las pasteleras más amables. Como yo. Tiene encanto del campo. Como yo. Hablaré con ella de foránea a foránea. ¿Cómo que hablarán como foráneas? Vaya. Parecen tan deprimidos como delfines en el desierto. ¿Qué sucede? Hola, soy Rosita Frisita. Mis amigos están tan preocupados como ballenas en cultivo, pero les dije que usted aclararía todo. Ah, a eso se refería. Claro que están preocupados por lo que pasó con el malvado hombre Paipúrpura. Esto será muy diferente. ¿Soy la encargada del centro, Manzana? Sí, pero no haré tantos cambios. No tienen de qué preocuparse. Ben, nada de qué preocuparnos. Bueno, voy al invernadero. Ahí estará mi restaurante y tienda de regalos. Strudel y Struse les darán las nuevas reglas. ¿Quién es un luce de leche? Usted tome esto. Ustedes lean esto. Ustedes memoricen esto. Ah, unas fantasreglas no serán... Ninguna frutita podrá vender lo siguiente sin el permiso de Miss Mermelada. Los postres. Bebidas. Malteadas. Helados. Esta... es una lista muy específica. No cumplen las reglas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. No era lo que esperábamos. Pero estoy segura que no es algo que no podamos... ¡Miau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Resolver? Las reglas de Miss Mermelada arruinan Ciudad Manzana. Pero estoy segura de que si le explico las cosas amablemente entenderá. No lo entiendo. Reglas son reglas. No pueden vender las mismas cosas que yo. Eso arruinaría mi negocio. Pero... Una dulce frutita de campo como tú no me daría problemas así. Pues... Bien. Problema resuelto. ¡Ese Muffy no cumple con la... ¡Eso me dio miedo! ¡Eso me dio miedo! ¿Qué es todo esto? Bienvenida a... La Resistencia. ¡Genial! ¡Puedo ayudar! Pues... Hicimos algunos carteles y haremos una marcha. Pero necesitamos algo más. ¿Alguna idea? Hmm... Si no nos deja vender lo que hacemos, tenemos que vender algo muy diferente. ¡Me encanta, Rosita! Si ninguno puede vender sus creaciones, entonces tendremos que trabajar juntos y venderlo. ¡Puedo hacer algo nuevo! Es normal... Si hoy tropiezas. Es normal si una galleta está en mil piezas. ¡Cantaré! ¡Presten atención! Hoy vamos a cambiar y aquí está la canción. Qué dulce es... Poder luchar. ¡Sí! Qué dulce es... Luchar para poder cambiar. ¡Sí! Qué dulce es... Poder luchar. ¡Sí! Llegó el momento, comencemos a gritar. ¡Sí! Yo lucharé con mis amigos. Acabaremos con el mal si nos unimos. No pararé. No estoy solo aquí. ¡Sí! Amasaremos la victoria hasta el fin. ¡Sí! Qué dulce es... ¡Sí! Poder luchar. Que comience... El cambio que esperes. Qué dulce es... Es normal si te tropiezas. ¡Sí! Qué dulce es... Y una galleta está en mil piezas. ¡Sí! Hoy todos vamos a cambiar. No vamos todo de lugar. Qué dulce es... Poder luchar. Qué dulce es... Sí. Qué dulce es... Poder luchar. Qué dulce es. Sí. Qué dulce es. Poder luchar. Qué dulce es. Qué dulce es. ¿Qué tenemos aquí? No es un postre malteada de vida o helado. Es todo junto y sin romper sus reglas. Además, a las frutitas les encanta. Vaya, ustedes son muy inteligentes. Y aparte es tan popular. Pero creo que deberían volver a vender lo que hacían antes. ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!